En parte sí, y en parte no sé, o sea, me sorprendo. Lo cual es interesante, ¿no? Digo, uno escribe y hay ciertas cosas que acordamos y que están ahí, pero hay otras lecturas que no habíamos pensado y que son sorprendentes y es sumamente grato sorprenderse. Bueno, es que toda lectura es una reescritura, como cuando estabas hablando de eso, es eso. Digo, me encanta esa lectura que hiciste, esa reescritura del texto, no solo del índice del texto, me sorprende. No, no. Muchísimas gracias. Claro. Muchísimas gracias. Comentamos un poquito. Cuéntenos un poco. Sí, a ver, lo primero que hay que decir, y no sé ya si trae un escribano público, pero de verdad no hubo un acuerdo explícito. Creo que sí hay algo, hay dos construcciones de sentido. En estos hilos que vos ves en común, a pesar de que somos autores muy distintos y nuestras formaciones son muy distintas generacionalmente también. Pero creo que hay, vos decías, hay algo que hay en la carrera de geografía, de esta facultad, que quizás esté presente, que de alguna manera no nos damos cuenta, pero nosotros nos hacen dar cuenta. A mí me pasó, ahora estaba recordando, cuando me tocaste la estancia en la Universidad de San Pablo, me acuerdo de Sandra Lencioni, me presentó, dijo, bueno, aquí van a ver una típica exponente de geografía de la UBA. Jamás me había visto como una típica exponente de geografía de la UBA. De la mirada de ella sí, hay como temáticas, formas de problematizar, formas de pensar, que algo nos sintoniza. Aunque no seamos tan conscientes de afuera, parece que algo tenemos. Entonces, algo de eso debe haber en este sitio. Creo que tenemos como parte, podemos pensarlo como una comunidad. Es algo para discutir entre nosotros también. Y como comunidad no es homogénea, hay que discutir la idea de comunidad también. Y después creo que hay otra cuestión, ya más hacia adentro, que tiene que ver con nuestra formación. Hay como unos hilos ahí que vienen de Carlos, pasa por mí, Mariana, o sea, Juan Pablo, Silvio, digo, que hemos estado articulados, haciendo nuestros propios caminos, pero articulados, y hay algo también que creo que se alimenta. Entonces, creo que algo de eso debe haber. Pero no hubo un acuerdo ni una instrucción, no hubo un manual de instrucciones sobre... La única instrucción que hubo, sí fue, más pensando en el espíritu de la obra, y articulada con que la obra iba a estar en esta colección de Fundación Docente, es que tuviera dos cuestiones. Que tuviera, por un lado, justamente un relevamiento de cómo ese tema que se proponía en el capítulo había sido trabajado por otros, o sea, que ofrecieron en todo la cuestión, que permitiera gente que no está en esos temas poder acercárselo. Y después, a su vez, también aprovechar que todos somos investigadores, entonces también que tuviera una segunda parte, donde lo que hubiera allí fuera un recorrido por una construcción teórico-empírica producto de las propias investigaciones. O sea, la mayor parte de los artículos tienen esa estructura. Y esa fue, sí, la única, podríamos decir, instrucción, pero sí una idea que buscamos que estuviera presente en casi todos los capítulos. No está en todos los capítulos, por diversar solo, pero está en casi todos. Y tiene que ver con esto, con lanzar el lugar de la colección. Pero volviendo al tema del no acuerdo, si hay algo que también que reconocemos, un poco lo que vino pasando con el libro desde entonces, desde que salió publicado, es esto de reconocer que había una vacancia, o una escasez, no sé si una vacancia en el sentido estricto, pero sí una escasez, de libros que hablaran de lo rural desde la geografía, desde la geografía en Argentina. Digo, usamos y son fundamentales un conjunto de obras importantísimas que vienen del campo de sociología rural, de la economía agraria, de la geografía rural, como bien vos decías, pero que no están problematizando lo geográfico en el amplio sentido que puede ser problematizado, que por lo menos de la uva lo venimos mirando, en su variedad, en su diversidad. Después también había libros de geografía rural clásicos. Vos hablaste de Pierre George, nosotros teníamos por ahí más presentes, estos un poco más próximos, que usamos muchos, por lo menos usen muchos en los 90, recuerdo ahora dos libros españoles, el de Fernando Molinero, Los espacios rurales, y la compilación, sobre todo la compilación de María Dolores, García Ramona, Conitula, Hiperdices, que se llamaba Geografía Rural. Esta fue una obra que usamos muchísimo. Y esos dos textos también son interesantes, pero bueno, este último, de vuelta, tiene un recorrido que obviamente está situado, está enclarado en la mirada europea, española, entonces hay ciertos temas que tienen un énfasis, por ejemplo, toda la tesis de la desaparición del campo por la urbanización dispersa, que aplica a Europa, pero no sirve para pensarnos, por lo menos en toda nuestra complejidad territorial. Entonces, decíamos, bueno, también ahí hay que pensar, ¿qué es una obra de geografía rural desde Argentina? Y después, con otro referente también que tuvimos en términos de materiales de geografía rural, que miramos, fue la producción en la geografía brasileña, que tienen, y también es un campo de referencia, produciendo libros más complejos, pero básicamente es de geografía agraria, más que de geografía rural. Está muy atravesado por la cuestión del campesinado, que tiene una tradición fuerte, sobre todo en el sur, San Pablo, que tiene una tradición fuerte, en la geografía paulista, y quizás la cuestión del agronegocio, como dos temáticas, pero había otras cuestiones que no estaban presentes. Entonces nos parecía esto, que había una vacancia, una escasez, de pensar una geografía rural desde Argentina y desde la UBA, que tiene todas esas escalas y complejidades al mismo tiempo. Y también veíamos que había, entonces, ciertas cuestiones ausentes, que sería interesante trabajar, el principio de pensar qué es lo rural, darnos un debate sobre qué es lo rural, que de alguna manera lo empezamos a discutir cuando con Carlos, habíamos sido convocados por el INDEC para repensar la definición censal, justamente, de lo rural. Y eso abrió toda una discusión más amplia, más conceptual, y no solo operativa, instrumental. Y después otros temas, ¿no? La cuestión de la movilidad, no solo pensar lo rural desde lo fijo, sino también la movilidad. Entonces ahí se abrió, por ejemplo, a todo el capítulo sobre los trabajadores transitorios, inmigrantes, las cuestiones de género, de lo que hay gente de geografía en Argentina que trabaja en género, pero nos parecía importante incluir algo, e incluir algo además de alguien que ha sido una referente, ha sido quien ha empezado los estudios de geografía de género, como es María Dolores García Ramón y su equipo, ¿no? Y después lo territorial, ¿no? Que eso, básicamente, se ha encargado Mariana, que es también una parte importantísima de este nuevo despliegue de la geografía rural, y particularmente algo que las otras disciplinas vienen buscando en la geografía, ¿no? Las otras disciplinas del campo social. Así que, bueno, con esas premisas, ¿no? Con esas búsquedas, con esas ausencias, y con esas ganas, empezamos esta obra. Y después lo segundo más, lo más que quiero comentar en esta primera charla, vamos a seguir discutiendo, debatiéndolo, es, además de los temas y las perspectivas y las perspectivas a cuestión de los autores. Porque, de alguna manera, también, quienes son los autores, hay un recorrido que también puede ser biográfico en algún punto. Digo, hay algunos maestros, como Carlos. Maestros también en otro sentido, como María Dolores, que indirectamente para muchos de nosotros lo ha sido, digamos, para Perla y más indirectamente para todos nosotros. Pero es interesante recuperar ese recorrido y que estén en un libro como este. Y también las nuevas generaciones. Digo, Juan Pablo, Franco, Silvio, Fernando, gente que ha hecho sus crisis en este último tiempo y que están alimentando a la geografía rural con otras preguntas, con otras problemáticas. Y después, bueno, está la gente de los equipos de investigación en los que participamos junto con María. De todas esas filiaciones y recorridos y amistades también, se ha nutrido el equipo de autores del libro. Bueno, y eso, el libro va a estar lanzado y lo que buscamos es recoger nuevas lecturas como la de Raquel. De vuelta, existió esta idea de que toda lectura es una reescritura y nos interesa saber, bueno, cómo está siendo leído por otros. Qué les dispara, qué cosas nuevas se va abriendo, ¿no? Eso enriquece también nuestra propia reflexión sobre lo rural. Bueno, primero quiero agradecer nuevamente a Raquel, y la lectura cuidadosa que hizo del libro y también quedé sorprendida por los aportes del libro. Algunos yo puedo reconocer, digamos, que bueno, otros que destacaste vos que me parecieron muy interesantes, digamos, ¿no? O sea, tener esa otra lectura cuidadosa del libro y de lo que el libro puede producir. Y por ahí, bueno, no voy a hablar mucho, pero querría referirme a un par de cuestiones que tienen que ver también con parte de la cocina del libro, algunas cosas ya comentó cita, y que es, digamos, un libro que también surge de la necesidad que se nos presentaba al momento de pensar las clases y dar las clases en geografía rural, ¿no? donde discutíamos un montón de temas y manejábamos todo un corte de bibliografía actualizada, pero que muchas de ellas por la vida de atrás de Ciclina y nosotras intentábamos quizás darle clases a esa mirada más geográfica, pero que por ahí no la encontrábamos tanto en la bibliografía. Y un poco, bueno, la idea de este libro es una iniciativa de cita, creo que también en el marco de estas discusiones que veníamos teniendo pero por ahí en particular en lo que respecta a la parte en la que más participé en el programa como autora ahora que como parte o coordinadora de una sección que tiene que ver con y me interesó que vos destacaste ese cuadro que mencionaste y que me agradeciste de nada en verdad es la expresión de algunas obsesiones personales pero que tiene la razón de ser y esto hace a la cocina un poco de pensar esa sección o de presentar de pensar en escribir esos papis que están ahí y que tiene que ver con y recupero otras dos cosas que dijiste lo de la construcción de los conceptos la idea de construcción y la de también de un lector produciendo en los momentos de la era porque digamos esta obsesión que yo tenía y que creo que quedó poco muy difícil en el texto tiene que ver con digamos abrir un poco la mirada y las discusiones relativas a la idea y al concepto de territorio y y y y y Gracias por ver el video.